Les quiero contar sobre Cogni, la libreta, para que vean rápidamente cómo funciona. Las ventajas de esto es que se puede usar cualquier cosa para escribir. Aquí no encontré una crayola, pero si ves una crayola también serviría. Este va a pedir un favor, amor, elige uno de esos, el que tú quieras, en la script, para que escribas, por favor, piensa en alguna ciudad o algo. Escribes ahí la ciudad, grande, para que todos la puedan ver, y arrancas la hoja una vez lo hagas, por favor. Yo no voy a ver absolutamente nada. Lo que quiero que vean aquí es realmente... Se no escribe. Ok, ese no escribe. Quiero que vean lo rápido que puede ser esto, y puede ser en este video prácticamente sin editar. Listo, arranca la hoja, por favor. Bien, dóblala para que yo no la pueda ver ni nada. Mira que no se ve nada aquí. Sí, no se alcanza a ver nada. No importa ahorita al final, si quieres. Tampoco se ve que quede marcado nada en ningún lugar, ni nada. Entonces, el favor gigantesco que te voy a pedir es el siguiente. Piensa en esa ciudad, en ese país. París. Muéstrales a todos. Esto no estaba arreglado ni nada. París. 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 París.